Voy a empezar a grabar porque apenas me acordé, bienvenidos a los que están viendo esto en YouTube Estamos jugando el modo historia de Dragon Ball Pero no nos dejan de aparecer estos mensajes de entrenamiento Entonces, pues vamos a ver No, déjame No, porque Uy, ese me gustó, ese me gustó Si no hubiera estado en el aire, hubiera estado mejor, pero bueno Para arriba Querían hacer cosas nuevas Ok, tenemos una recompensa de salud Estamos subiendo de nivel Hay que pelear con Picoro, no lo hemos usado No lo hemos usado mucho Ok, viene lo bueno aquí ¿A quién rescatamos aquí? ¿No vi? Toma Sí, en ese no se lo esperaba Nunca he jugado con Picoro Estoy practicando estos movimientos ¡Ala, Thor! Ah, el Krill El Krillis me está renegando, eh Buena, buena, buena Ustedes váyanme diciendo, banda Que en composición chingona quieren ¿Qué equipo hacemos? Máximo poder, máximo poder ¡Se lo come! ¡Se lo come! ¡Ah, la Torre ¡Ah, me espivó! Toma, comida ¡Ah, no la alcancé! ¡Uy, uy! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena combo con Picoro! ¡Uy, no me hagas a continuar! ¿Quieren que empateamos ¿Quieren que empateamos traseros con Yamcha? ¿Cómo ven? Oye, no he visto el ataque El ataque máximo de Picoro No lo he visto Y ya no puede ser el otro No, creo que hice mal Hice mal esta combinación Pero bueno Buena, buena pelea Tiene buenos ataques Picoro Me gustó el Kiko No, ¿cómo se llama el Kiko Fu? El Ay, ¿cómo se llama yo? El ataque de De Picoro El de la frente ¿Es Makanko Zampo? ¿No? ¿Es el ataque de Picoro? O sea, hace como una Como si fuera una teletransportación Atrás de él Y puedes mantenerlo Y hasta que no sueltas Te lanza el El rayo Está, está Está padre Está padre Trae buen nivel El buen Picoro ¿Qué onda? ¿Qué onda, Víctor? ¿Dónde dejas a Mr. Satan? Falta aquí Mr. Satan Para el Reba, ¿va? Está el Maestro Rochi Pero mira, tenemos a Bulma Más que suficiente Mi nuevo compañero de cuarto Ese Picoro Siempre me gustó el personaje Últimamente Últimamente Le han faltado Upgrades a su poder Digo, yo creo que muchos tienen Como Gohan Su favorito, ¿verdad? Gohan Picoro Trunks Este Muchos quisieran ver más De Unos upgrades de poder Por ejemplo El La pelea de El torneo Este último De Dragon Ball Super Me hizo una super Calada Lo del Maestro Rochi Una super calada O sea, sí, está bien Este es un maestro fuerte Porque ¿Cómo incrementa tanto? O sea, por ejemplo Que no hayan querido Que participara Ni 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 Goten Ni Trunks O sea, teniendo Todo ese nivel Pero bueno Ok Y ahora estamos En este capítulo Tenemos que llegar Así a Pelear con el Androide Número 16 ¿Qué camino? Los caminos de la vida No son como yo pensaba Pues es que es muy fácil, ¿no? O sea, si Ah, pero mira Puedo rescatar a Gohan De este lado Ah, no Aquí no es a Gohan Ah, sí Rescatar a Gohan No, papá Vamos por acá Vamos a rescatar a Gohan Uy, en el En el torneo De artes marciales El stage Es correcto Es correcto Con Picoro Y Son Gohan Son Gohan Son Gohan Uy Ay, no tenía para cambiar Ah, la torre Espérate, perro Uy Qué buena Bueno, vamos a cargar Ya que estos güeyes Te dan chance Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer unos combitos Ah Ah, ¿por qué no cambia? Uy Lo vas a comer Ah, ¿por qué no? Venga, venga ¡Santo Gohan! Muy papita Muy papita Muy papita Muy papita Vamos a rescatar a Gohan Vamos a rescatar a Gohan Gohan Krilin, despídete de este equipo Ah, no, es Majin Buu el que tenemos en el equipo Despídete, Majin Buu Pobre, es otro clon Ay, güey ¿Ya se fue? ¡Jajajaja! Fecha, ven uno ¿¡Progares, ven uno en casa! Pues, vamos con el mismo contrato ¿Qué pasa? ¡Venga, no, no, no! España, como dice sin miedo al éxito, papá. ¡Te vienen los pichos chingadazos! ¡Oh, el pelo! ¡Ese sí le accionó! ¡Haztele! Buena, 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 buena. Nada más spameando ese ataque. ¡Buena! ¡Ah, la torre! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente celular! ¡Ah, la torre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, qué buena! ¡Uy! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Dice Johnny que próximamente me va a rentar en Injustice 2 Pero se me hace que el Johnny ya es pro Despierta Gohan El papá postizo Gohan no es tan malo Y por eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno... Pero... No se puede decir que... Uyuma... He escuchado las cosas Yo también... Me voy a luchar ¿Tú...? Tú... 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 ¿Cómo se le llama ese modo de... de Gohan? Es de... Disculpenme porque... Se los juro que eso me lo sé, pero cuando hago stream, como que me apendeja. Ya... Ya rescatamos a... Tombo Anda. Y hay que ir... Hacia arriba. Pues el camino más rápido son estos dos. Vamos por aquí. ¡Ah! Se me olvidó cambiar el equipo. ¡Qué wey! Se me olvidó, raza. ¿El modo místico? Sí, no. Ese es el nombre que le dan. ¡Vámonos! ¡A volar! ¡Ah! ¡Tan rápido! ¡No me dejan... ni practicar los combos, hombre! ... ¡Cuando activé! ¡Cuando salvaje! ¡Ah! Espérate perro... Yo también tengo esa patada. ¡Ah! ¡A la torre! ¡A volar! ¡Toma! ¡Sobres, Gohan! ¡Sobres! ¡Un tiro sin lima, perro! ¡Mira, me quité la playera! ¡Un tiro sin lima! ¡Ah! ¡Ah, la esquiva! ¡Ah, la torre! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡El aire! ¡Majito! ¡Zampón! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! Acabamos unos patadones del Majibu, pero hay que probar a Gohan Místico. ¡Ay, ese Gohan! ¿Cómo cambian las personas? ¿Dónde está para cambiar el equipo? ¿Editar equipo? ¡Vengate! ¡Me Gohan! Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es el personaje que más odias de Dragon Ball de toda la saga? Muy buena, muy buena pregunta, mi estimado Johnny. ¿Sabes? O sea, a lo mejor y... Se supone que no es canon. El personaje que odiaba y no me gustaba desde la película es Garlick Jr. ¿Se acuerdan de Garlick Jr.? ¿Ese personaje no es canon, verdad? Es una uva y no sé... Pero de repente pasaba la peli... La parte de Garlick Jr. en... En... Sí lo recuerda. ¿Qué otro personaje? No, no, estoy pensando qué otro personaje pudiera ser de todas las sagas. Es que está... Sabón, Dodoria, Namek, o sea, están chidos. Ginyu, como les decía a mí, lo de los... La parte cuando enfrentan a Rikun, a... a... Wiss, a Ginyu y todos ellos. Poder... Toda esa... Esa saga me gustó un chingo, toda esa parte de sus capítulos. No, no, no quiso dialogar. Abrazos, no balazos. Pues va a tener que ver Hamehamehas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues vamos a partirle su mandarina al buen... Androide 16. Este es un gran desafío, y es un gran desafío, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por eso, por eso, y ahora, no, 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 no. Y ahora, ¿qué personaje es? Bueno, ¿y qué personaje? ¿Te parece frustrante Dragon Ball? ¿Hay alguno? Si a los que nos han rechazado, ¿cómo es lo que está pasando? Ahí está bien. Es un error. Es un error. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Milk De pronto se volvió demasiado castrante ¿No? Igual, igual Dicen Juni, Garlic Union Igual Como que esta saga No No me gustó No me gustó nada Ya, pónganse a pelear perros Patadas Nappa También tenía una actitud de ahí media Pero lo divertido de Nappa es ver como sufre después cuando llega Goku y esas cosas ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Se me fue la patada! ¡Uy! ¡Qué buenas patadas! ¡Uy! ¡Papá! ¡Mira nomás que ese ataque! ¡Ay! Este Gohan sí trae todas las pilas puestas, eh Está muy bien, está muy bien Gohan Tienes unos ataques chiditos Tienes unos ataques chiditos Nunca lo... No había jugado hasta ahorita con Gohan He probado varios personajes Pero nunca había... No había tocado a Gohan Que tengo calado ¡Ay perro! Lo calaste ¿Quién es mi villano favorito? Hijo en su buena pregunta Buena pregunta Pero... Yo... Para mí, para mí Si así... Si es él O sea, es él Hablo también de... Como villanos de toda la saga Como que me gustó esa historia Freezer es entrañable O sea... Y más el personaje en sí O sea... La vida que le dieron al personaje Está... Está... Muy padre Pero... Me gustó mucho la saga de Cell también En... El Rikum Está bien curado El Rikum Es que esos Ginyu eran... Según recuerdo que en la historia Es como si fueran niños, ¿no? O sea... Como que no eran muy grandes de edad Y el Rikum todavía estaba chavillo Por eso se comportaba así Ah, perro Que ahorita nos está contando Qué está pasando con la... Androide número 21 Uy, ya... Ya llegó Ya está aquí Androide número 21 Dice... Era como una sombra Que intentaba sobresalir de Vegeta El güey de Nappa Pero al final era algo satisfactorio Ese sufrimiento Sí Sí, sí, sí Cuando le dice el... El poder que tiene Y bueno Vivirá en los memes por siempre Androide 21 Esta patrulla roja No se detuvo En hacer experimentos Malditas máquinas de maquijero Oye, ¿de dónde sacará el... ¿Dónde sacará los moldes Esos de la patrulla roja? Número 18 Número 21 Pues... No está nada más ¿Dónde... ¿Dónde hicieron esos moldes? Porque los otros güeyes Les salieron medio gachos Del número 16 Todo deforme Del lado de los orgánicos Ah, la torre Ah, la chingada Ya lo sabía Ya lo sabía Como si fuera así Primera vez Bien sorprendido Méndigos desarrolladores Hicieron muy voluptuosa Al androide Güey, esos vatos Esos moldes De la patrulla roja Tengo entendido Que Akira Toriyama Fue... O sea Esto tiene su visto bueno ¿No? Esta historia O colaboró La madre O sea Es una historia especial Para este juego Pero entiendo Que si tuvo mano ¿No? No, no sirvió No, no sirvió ¿Y así estáis? ¡No! ¿Nani? No, no hubo Nani por ahí Va Quedó como Yamcha Pobre 16 Se murió ¿Por qué 16 Te va a partir tu madre Pero Si no te preocupes 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 Ah, la torre No, no te preocupes ¿Qué pasó? ¿No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lo que siquiera es Yamahama Pero Ahora No es así No es así ¡Muera! ¿Por qué Se rompió el 16 ¿Por qué Se rompió el 16 No te preocupes ¡No te preocupes! ¡Soy a mi Y la verdad ¿Por que El niño ¿Por qué No te preocupes No, Pero ¡Ya está bien! Entonces No te preocupes No hay ningún tipo de cosas que no hay. A continuación, yo pienso que lo que pienso es que lo haré. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por lo tanto, hasta que la preparación se termina. ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡No voy a ir! ¡Vamos! ¡Vamos, Kuri! ¡Los amigos! ¿No hay mucha fuerza? Ya está. ¡Pero es un maldito! Pero, es maldito. Si te lo haré, no te lo haré. ¡Vamos! 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 ¡A la torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡El gran célula?! ¡Vamos! 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 No hay nada que tener en el nivel de Krilin, Zell. No hay nada que ir a correr. También es muy bueno. En este momento, hay que ver con la fuerza. ¿Eso es el cielo? ¿Es verdad que esos Kwon? y nada como un villano hablando en voz alta un buen villano hablando en voz alta superguerreros capítulo 7 revancha definitiva goku versus fritzer y regresamos al cuerpo de son goku me enfrenté a ella y llevaba topper cabrón ya para llevar para año nuevo veaba de todo es decir que si alguien está comprando con mi cuenta de amazon están llegando correos mi señora se acaba de desatar de seguro pero también hay una cariña que está comprens de su vida y ahí se puede que la fuerza de su vida lo que me dice es que no los jugadores con la comida y el que me dice es que no lo sabe pero es que no te lo mejor pero no ahora, este año está abierto y pero no te matamos si ustedes están aprendiendo con el que el que el día de semana le llamo a las 21 de agosto de la tarde pero también tengo una palabra que se trata pero desde antes de que el día del día no sea que se trata todo lo que no es todo ¿Dónde estás, Vegeta? No te cuento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que encontrar a Link! ¿Puedo encontrar una gran granja de Vegeta? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este granja no es tan malo! ¿Eso? ¿Había encontrado? ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a rescatar a nuestro amigo Vegeta-kun! ¡Uy! ¡Está con Freezer! ¡Está con Freezer! ¡Está con Freezer! ¿Cómo llegamos para allá? ¡Uno! ¡Dos! ¡Pero por tutorial! ¡Tengo que pasar por un tutorial! ¡No vale madre! ¿Qué cambió? ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vegeta-kun! 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 ¿Exactiva el crón también? ¡¿Tú es mi mismo crón!? ¡Esta es mi propio crón! ¡D하겠습니다! ¿Tú eres mi plan del rojo con la estrella de Twi-Kaiosin, te dio su fuerza? ¿Es de que te's ven? ¿Si te harán mucho, si ponemos, Mique de Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Dice Johnny, ¿qué te parece streamear el Injustice? Me va, o sea, sí me gusta la historia. Creo que es más ágil la historia de Injustice, o sea, porque es una historia que no se detiene. O sea, hay combates, pero terminas el combate y sigue la historia, o sea, no hay tantas pausas como esto. Creo que sí es mucho mejor streamear Injustice 2. Creo que empezaría con el 2 porque sí tengo el 1, pero no creo que esté tan chido. ¡Ah, la torre! ¡Ah, la torre! Ahora sí te... Uy, qué buen golpe era este. Este chido, este chido. Me gustan esos golpes que hacen como si fuera con aire. Este. ¡Ah, mira! ¡Mastenco! A ver, a ver, a ver. Vamos a probar unos combos. No. No me dan chance de probar nada. Vamos a cargar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la torre! ¡Yup! ¡Ah! 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 Johnny, streameamos Injustice 2. Bueno, pues vamos. Ah, y otro tutorial. No entiendo estos tutoriales, la verdad. Pues así los entiendo al principio. O sea, tres peleas, cuatro y se acabó. ¡Listo! Uno menos. ¡Ah, la torre! ¡Vángase! ¡Final destructivo! ¡Ah, se me fue! ¡Final destructivo! ¡Aunter! ¡Final destructivo! ¡Uy, uy, uy! ¡Va! ¡Perfecto! ¿A poco no me pegó ni una vez? Tutoriales, tutoriales, tutoriales. ¿Cuánto faltará de la historia porque ya no aparecen tutoriales? Pero buena victoria, buena victoria. Vamos a ver cómo nos va con Freezer. Y Ginyu, vamos a enfrentarnos por primera vez a Ginyu, no me acuerdo. ¿Hará el cambio de cuerpo? Oh, está bueno el cratercito, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Maldito! ¿Dónde está el cambio de cuerpo? ¡Pues venga ese perro, no te tengo miedo! ¡Ah, la torre! ¡Grycum! ¡Grycum! ¡Barta! ¡Sí! Las fuerzas... silencio. Buen detalle, buen detalle. Falta el aire, como un grillito. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Ay, güey, se me atoró el cable Perdón Uy Vamos Ah, qué pedo Modo místico Toma Sigues tú, güey, sigues tú Eres mi perra Ah, pero fue Alator Oh, qué buen zape Ya puedes jugar con Super Saiyajin Vegeta Qué buen zapecito, qué buen zapecito, banda ¿Cuánto llevamos de stream? ¿Una hora ya completamos de stream, banda? Muchas gracias por todos los que se están pasando aquí Gracias por seguirnos, dejar su like, compartir A Víctor, a Yeppis Muchísimas gracias, Yeppis, por darle like ¿Por qué no aparecieron las alertas? Muchas gracias a Meiling, Raquel También por darle like Muchísimas gracias ¿De qué hablas? ¿Sabes qué otro juego me estaba acordando de los juegos de los caballeros del Zodiaco? No más que aquí, pues sí, sería Joe Bueno, Joe sabe más que yo del mundo del anime y todo el rollo Pero a él le gustan mucho más los caballeros del Zodiaco, ¿no? Y ahí en particular creo que es un juego de los caballeros del Zodiaco Si no mal recuerdo, confírmeme Que está doblado con las voces originales del caso original de la serie También me interesa traerlo aquí al canal Pero ya lo sabemos Como Majin Buu, o sea, se lo come, lo absorbe O como Buu Pues sí, pues es lo mismo Dice El de los caballeros se llama Alma de Soldado para PlayStation 4, creo Lo voy a buscar Estaba viendo por ahí un video Y hablaban de los doblajes en videojuegos Y hablaban en particular de que el juego no era muy bueno Digo, que a los fans les gustó por el doblaje Y era un juego como que muy de culto Pero que la crítica no les gustó De hecho, así se llamaba el video, ahora no estoy acordando Se llamaba Juegos que la crítica, o sea, que la crítica especializada odiaba Pero los fans les amaban Delfe del Lobo, para que lo vean Ah, maldito, no me acordaba de ese poder Pero... Tiene que aguantar la respiración Escucho las voces en japonés Y el doblaje en español Y creo que fue un excelente caso El que hicieron O sea, el doblaje latino Tiene un excelente caso En cuestión de que buscaron Personajes, los tonos O sea, está muy, muy bien En pocas palabras ¿Vas a hacerle detenantes? O sea, o sea, no es como si es que no se le gustan Es que no se le gustan Oh, es verdad que si esa batidora es gigante Vincúlate conmigo, papá Déjate vincular, yo te vinculo Te vinculo por el Cucú No, no, no Pg18, ya saben, raza de stream, pg18 Hablando de eso, ¿cómo va la clasificación de los videojuegos mexicanas? Esta que se inventó el idiota, ya saben de dónde ¿Vieron las caricaturas de la mañana, chavos? Ya pasan las caricaturas, eh Pasan el gato, Don Gato y su pandilla No, no, no. De enhora de ahora, ahora... Aguí, se me olvidó el actor de doblaje Entonces se me olvidó el actor de doblaje que hizo la voz de Gohan cuando sea su aniversario luctuoso y también van a poner un extracto de idea del doblaje de Gohan 21.000, el acto de la voz de Gohan De verdad, ¿no? Puede ser que este hombre lógicamente a una cob! Si no entonces no nos manda a uno ni siquiera seسمiría. No, no. Pues si no, no puedes hacer nada, perro. También que el buen Joe hace. Especiales de Navidad, de Halloween, de Año Nuevo, de La Madre, de todo lado. Hay especiales de todo. Ahí pueden ver, hay una historia de qué pasó con Sid Phillips del de Toy Story. Hay muchos, muchos videos muy buenos que el buen Joe ha hecho. Y los tiene ahí en nuestro canal de YouTube. Entonces, pues sigan sintonizándonos en YouTube. Adiós.